del odio al amor. Así se cocina la alianza que podría convertir a Musk en asesor de Trump de regresar a la Casa Blanca. La pregunta parece sacada de una novela política, pero la realidad a veces supera la ficción. Elon Musk y Donald Trump, dos figuras públicas que en el pasado se insultaron abiertamente, ahora podrían estar en el umbral de una colaboración que transformaría la política estadounidense. ¿Qué ha cambiado y qué significa esto para el futuro? Hace apenas dos años, Elon Musk decía que Donald Trump no era apto para la presidencia. Sin embargo, recientemente, sus interacciones han dado un giro sorprendente. Según un reportaje del Wall Street Journal, Musk y Trump han pasado de los insultos a considerar una colaboración política estratégica. ¿Qué ha provocado este cambio tan drástico? El giro en la relación entre Musk y Trump se gestó durante un desayuno informal en marzo, en la mansión de Palm Beach del inversionista Nelson Peltz. En este encuentro, tanto Musk como Trump llevaron a sus hijos y discutieron la posibilidad de que el CEO de Tesla se convierta en asesor informal de una posible presidencia republicana. La noticia fue revelada por el Wall Street Journal, que destacó cómo esta alianza podría influir en la reelección presidencial. Lo que une a Musk y Trump no es tanto una afinidad personal, sino un objetivo común, evitar que Joe Biden consiga la reelección. Musk, quien anteriormente apoyaba al Partido Demócrata, ha expresado su descontento con las políticas de Biden y ha cambiado su apoyo a los republicanos. Este descontento ha sido un punto de encuentro clave para Musk y Trump. En diversas reuniones, incluyendo una en la mansión de David Sachs en Los Ángeles, Musk y otros líderes empresariales han discutido estrategias para apoyar a Trump y retirar el apoyo a Biden. Estos encuentros, según el Wall Street Journal, buscan recaudar fondos y apoyo entre los empresarios más influyentes del país. Si Trump logra regresar a la Casa Blanca, Musk podría jugar un papel crucial en su administración. Los temas de interés común entre ellos incluyen la inmigración, la ciencia y tecnología, y la defensa espacial. La posibilidad de que Musk se convierta en asesor informal de Trump podría significar un cambio significativo en la dirección política y tecnológica del país. El cambio en la relación entre Musk y Trump también se refleja en sus comunicaciones personales. Según el Wall Street Journal, ambos se llaman varias veces al mes discutiendo temas de interés mutuo y desarrollando una relación más cercana. Esta colaboración podría ser decisiva en las próximas elecciones y en la implementación de nuevas políticas. Si te ha interesado esta noticia y quieres estar al tanto de futuras actualizaciones, no olvides apoyarnos con un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote información relevante y actualizada.